Puntuar para la salud, nos mando al 0800-222-0651. Ministerio de Salud y Desarrollo Social. Presidencia de la Nación. Venga Rosmi y armate la promo. Comprando neumáticos Goodyear, podés pagarlos en 12 cuotas sin interés, más un 10% de descuento. O comprar 4 neumáticos y pagar solo 3. Rosmi, cuidamos tu auto. Rosmi. No hay sensación más hermosa, ni momento más mágico, que cuando sentimos eso, que nos enamoras. Benjamín Rojas, Paula Cancio, en Eso que nos enamora. Una película de Federico Morkovics. Estreno 6 de diciembre, solo en cines. En 60 segundos, volvemos con más música. Estás en Val, 97.5. Jumbo al 100. Del viernes al domingo te devolvemos el 100% en árboles y decoración de Navidad. Marcas seleccionadas de vinos y champañas, gaseosas, capilares y jabón líquido para la ropa, y en más de mil productos. 70% de descuento de juguetería, piletas, turrones y compituras navideñas, y en marcas seleccionadas de cervezas, gaseosas, pañales, protectores solares e insecticidas. Jumbo te da el 100. Jumbo te da más. Estas son las portas y encontralas también en jumbo.com.ar. Para mayor información ingresa a www.jumbo.com.ar. Válido del viernes 7 al domingo 9 de diciembre de 2018 para Buenos Aires y Rosario, excepto Jumbo, Madero, Harbour y Arenales. Incluye productos acordados con el gobierno como el programa de precios cuidados. Beber con moderación prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Le gusta Gus, le gusta Tito. Cerveza mendocina, ande su origen. Dese un gustito. Beber con moderación prohibida su venta a menores de 18 años.